Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarandula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Para este avance, el capítulo 104 se llevará el gran desafío de sentencia y servicios. Los equipos PIVA y Tino lucharán por los servicios de la casa y sobre todo por el arriendo. Comentan por diferentes spoilers que este ciclo nuevamente, el equipo PIVA hará el ciclo perfecto. Si esta información es correcta, entonces el equipo PIVA gana este desafío de sentencia y servicios. Como todos sabemos, ya el desafío 20 años se encuentra en una de sus etapas finales y aunque en la celebración de sus 20 años tuvo una competencia diferente, cada vez falta menos para conocer el nombre del feliz ganador de más de 1.200 millones de pesos que tendrá que compartir con su invitado, que llegó hace pocas semanas. El desafío 20 años se ha destacado como uno de los programas más populares en la televisión colombiana gracias a su larga trayectoria en los medios. A lo largo de sus numerosas temporadas ha capturado la atención de muchos, incitando a los espectadores a apoyar a sus concursantes favoritos. Y a pesar de que las redes sociales son escenario para que se difunda todo tipo de publicaciones verídicas o falsas, lo cierto es que hay una cuenta en X que ha dado diferentes spoilers del desafío 20 años. Según la cuenta, las dos parejas que llegan a la final serían Kevin con Guajira y Darling con Sensei. De hecho, la pareja eliminada de este último ciclo serán Alejo y Luisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!